Enredo con tu boca y mi nombre sabe solo a ti, rodeado de tus cosas El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y llueve sí Y por aquí ya no es abril y ya no sé estar ni vivir Enredo con tu boca y mi nombre sabe solo a ti, rodeado de tus cosas El jardín de ayer se ha vuelto tan hostil y llueve sí, y por aquí ya no es abril Fui o mi, si estoy aquí, no sé seguir, por qué sin ti, mi corazón no aprende a vivir Y ahora tú, empiezas a robarme la mitad de nuestro Señor Y eres tú, ese amor tú, ese amor que lleve en el llanero Y ahora tú, empiezas a llevarte la mitad de nuestro Señor Y ahora tú, eres tú, ese amor que lleve en el llanero Y ahora tú, eres tú, ese amor que lleve en el llanero Y ahora tú te vuelvas Y ahora tú, eres tú, ese amor que lleve en el ánimo De saber que ya no hay nada que decir que es sobrevivir Un día más, porque supiste, sentí perdí que ya no estás aquí No tienes en mi pecho, en el cielo, pero en el suelo Y vuelvo con más de tiempos, dibujando el horizonte Que es aquí, en el corazón, toda la piel que siento en ti Y no de mí, no vamos a existir Y ahora tú, vienes a robarte la mitad de nuestro Señor Y eres tú, solo tú, en ese amor que hay en el nuestro Señor Y ahora tú, vienes a llevarte la mitad de nuestro Jesús Y eres tú, solo tú Y ahora tú, vienes a robarte la mitad de nuestro Señor Y eres tú, solo tú, en ese amor que hay en el nuestro Señor Y ahora tú, vienes a llevarte la mitad de nuestro Jesús Y ahora tú, vienes a llevarte la mitad de nuestro Jesús Y ahora tú, vienes a llevarte la mitad de nuestro Jesús Y ahora tú, vienes a llevarte la mitad de nuestro Jesús You know what I do